Bueno, esperemos que se solucione eso. Lo mismo el problema de las cámaras y de los micrófonos que algunos estudiantes me informan que están apagando, que están dañados. A ver, por favor, jóvenes, necesito ver de todos ustedes que tengan las piezas del proyecto. Levante, por favor, porque yo... Le quiero hacer una pregunta. Dime. Dicen en eso de... pero es que quiero... así por privado. Ya, entonces luego me escribes si es que quieres a mi teléfono. No, no, así por Zoom. Ya, entonces ya se salen los demás chicos al final y de ahí me dices cualquier cosa, ¿ya? Ya, a ver, jóvenes, levante su manito y quiero verles ahí con los papelitos del proyecto. Necesito ver que estén trabajando porque así mismo pasó en el otro. Ya muy bien, Andrea, muy bien. Gabriela, Abigail también, Dorian, si le veo hacer, Brian también te veo, Hugo, su lady, nada que ver, Christian, ya tienes los papeles pero no están cortados. Tienes que cortar los papelitos. A ver, Pablo Mejía, déjame ver los tuyos. Por favor, voy a dejar las mías en la mesa, pero creo que mi mamá las cogió y las votó, no sé. No, creo que tu mami haya votado esas del proyecto. Ya le voy a preguntar, ahorita te pones a hacer, ahorita, ahorita. Yo no les voy a estar esperando, hasta ahora no es de recreación ni nada por el estilo, es hora de trabajo. Y todos tienen que hacer porque necesito esa nota. Si les enseñara todavía, a ver, les voy a nombrar en todo caso, chicos, a quienes faltaban todavía, entregar el proyecto del corazón para que después no se sorprendan que por qué les puse el cero. Y lo mismo creo que va a pasar en esta vez. Así es que igual les voy a nombrar. Entonces, faltaba el proyecto del corazón, faltaba Ian Arteaga. Campo Verde también tiene cero. Díaz. Ismael. También faltaba Merino. Faltaba Ángel Mieles. Y faltaba Zuleid. Entonces, estos estudiantes no presentaron el primer proyecto y ni piensen que no van a presentar el segundo, ¿no? Mejor tiene que igualarse. Entonces, mientras usted trabaja ese proyecto de ahí, sigue haciendo, como es un proyecto sobre el Día del Padre, vamos a ver, ustedes ya saben que siempre vemos un video referente. Esa es como una motivación para, yo sé que hay estudiantes que de pronto en los hogares no están con los papitos, con los padres, ¿no es cierto? Las mamás han tenido que sacar a veces a los hijos solos, solas. Pero hay hogares en los que los padres hacen el trabajo también de una madre. Están tan pendientes ahí de los hijos, tan pendientes. Por eso es que nosotros debemos ser muy, debemos tener una gratitud muy grande hacia nuestros padres. Sean como sean. A veces los reprenden, a veces hay problemas y ustedes a veces se lo toman las cosas a mal. Pero un padre siempre, siempre, siempre en la vida va a querer el bienestar de sus hijos. Siempre va a querer lo bueno para sus hijos. Y darles a ustedes lo que de pronto él no tuvo. Eso como un resumen de la motivación que acabamos de ver. Entonces, chicos, a ver. Quiero ver ahora sí las piezas para continuar. Ya se les va a proyectar el video para que ustedes puedan seguir armando, pero necesito ver que ustedes estén haciendo. A ver, necesito ver las piezas. Levántelas nuevamente. ¿Cuántas eran en total? ¿Cuántas piezas eran? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda cuántas piezas eran? ¿Alguien se acuerda? Nadie. ¿Cómo es eso? No volverían a ver el video. Yo les dije que pueden ver el video. Eran más de 100. Eran más de 100 piezas. Eran más de 100 piezas, jóvenes. Y yo les dije que si ustedes hacen 10 diarias, podían alcanzar a hacer eso en unas dos semanas, ya estaría hecho. Pero hay algunos que se han olvidado. Así es que les veo trabajar aquí, jóvenes. Ahorita mismo les veo que sigan trabajando. Por favor. Le voy a tomar hasta eso lista, ¿no? Alguien. Aldaz. Ayauca. Alguien. Barragán. para la próxima semana jóvenes ustedes ya tienen que tener todas las piezas confeccionadas y para yo poder observar me mandan un me mandan por favor una foto a mi whatsapp me van a mandar una fotito porque de lo contrario ustedes dicen que si tienen pero yo creo que sólo tienen cinco cada uno entonces todas las piezas ya tienen que estar confeccionadas y me les va me las va a mandar en una foto para el próximo día lunes quiere decir que usted el día miércoles todavía tiene tiempo el día miércoles que tienen proyecto no sé si es el miércoles o es mañana no perdón con ustedes es el jueves el jueves tienen una hora de proyecto texto en esa hora usted va a tratar de hacer lo máximo para que el fin de semana usted ya me puede enviar una fotito de todas las piezas que ya tiene y para el día lunes proyectarle el vídeo para irlo armando ahí se le va a hacer un poco más fácil sí porque si usted está armando y al mismo tiempo haciendo la pieza se va a demorar mucho más entonces primero tienen que tener hecho y luego lo armamos listo entonces jóvenes por último vamos a observar un último vídeo porque la próxima clase ya no vamos a observar el vídeo ayúdenme por favor ahorita me acuerdo una cosa chicos el próximo lunes usted no me va a poder enseñar no me va a poder porque es feriado entonces si necesito que de ley me mande una fotito si me mandan una foto y les aconsejo que usted hagan hagan esas piezas antes del salir de feriado para que tengan esos días de descanso para ustedes después les voy a estar llamando cada rato y molestando y no van a querer ya listo entonces como si tenemos tiempo antes de salir vamos a ver jóvenes qué es lo que tienen que hacer le toman una foto y eso me van a enviar a mí para poder verificar porque lamentablemente el otro día lunes el lunes que viene no va no va a ver asistencia y no les voy a poder revisar que se celebra el lunes qué fecha vamos a ver qué hecho importa el marzo ya 24 de mayo pero qué hecho importante va a pasar en el país ahora va a subir el pan y después va a ya gobernar guillermo las ya va a subir el precio del pan y de algunas otras cosas y ya entra al poder guillermo las o dicen lo cierto cristian ya entonces entonces por tal motivo es que no va a haber no 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 se van a conectar a clase pero me envían las fotos que yo voy a estar pendiente de eso por favor listo chicos con eso entonces pueden retirarse nomás solamente se va a quedar lady que dice que tenía que preguntarme algo importantísimo ya chao profe lo pasen bien adiós diseño le quiero decir algo a ver a andrea diseño si puedo hacer las cinco tarjetas por favor cinco tarjetas sí sí puedes hacer bueno si hay esa opción no hay problema ya gracias lisa ya listo ya a ver dime a ver esperemos que se retire todavía falta santiago adiós hugo y listo no queda nadie más a ver dime lady y yo le quería decir que en eso del minuto cívico pregúntale en qué materia me iba a exonerar ya era el ama en mi materia yo te voy a exonerar en mi materia déjame ver si tengo los promedios parece que sí tengo así es como están mira si puedes observar no cierto ya no estás mal y como si participas en el minuto cívico yo te voy a como es a exonerar en el examen quimestral o sea en el examen en el próximo examen te voy a poner una nota de 9 de tal manera que déjame ver déjame ver si te puedo compartir para ver cómo vas en todo el año escolar solo a ti te estoy compartiendo esto verás que esto no puedo compartir pero te voy a compartir solo que no se carga espérate un momentito a ver si ya se carga quiero saber las notas pero te voy a poner 9 entonces con un año no puedo cargar pero lady te voy a poner 9 a ver ya está ya está aquí ya puedes observar ya ya entonces para el examen quimestral yo te voy a poner 9 y esta nota de aquí te tiene que subir está bien y con esa nota yo te exonero en el examen te exonero de estudios sociales significa que ya no tienes que dar examen pero eso también tienes que tomar en cuenta las tareas eso sí tienes que presentar hasta el final si subir al portafolio mejor dicho porque todo lo hacemos aquí ahí le acepté al miguel ya está clarito ahí sí ya listo entonces y gracias porque si te pongo ya gracias listo nos vemos chaito mañana nos vemos adiós